¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Panorama. Estamos a mitad de semana y les tenemos preparado un contenido bien entretenido para que disfruten de esta noche de miércoles. Comencemos. Antes de salir del colegio empecé a asistir a clases con David Manzur. Empecé a frecuentar el taller de él. Pensé que era muy complicado entrar allá, pero no. Él me recibió y fue lo más sencillo del mundo y nos hicimos muy buenos amigos. Ya estuve cinco años. Hoy les vamos a enseñar a hacer una receta española fácil, barata y sobre todo exquisita. Síganme. Dani, ¿qué nos vas a preparar hoy? Pues mira, Paloma, voy a preparar una rozabanda. Una competencia que escoge al hombre que mejor haga un cóctel con ron. Ellos, los participantes que compiten para representar a Colombia en ese mundial que se llevará a cabo en el mes de abril en Barquisimeto, Venezuela. Ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales. Somos arroba panorama cmi. A mi lado mis queridas Juliana y Maite. Chicas, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes de nuevo. No se pierdan el programa de hoy que está buenísimo. Bienvenidos. Esto es Panorama. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy es el cumpleaños de una de las actrices más famosas de la pequeña pantalla y el cine. Jennifer Aniston sopla hoy 46 velas. Y además de su cumpleaños, tiene otras muchas cosas que celebrar. Aunque su nombre sonaba con fuerza como uno de los posibles candidatos al Oscar, finalmente Jennifer Aniston no pudo obtener ninguna nominación. A pesar de todo, la actriz tiene mucho que celebrar y muchos premios que recoger, entre ellos el premio Montecito del Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, que recibió la semana pasada ante los ojos de su chico, Justin Teroggs. Jennifer y Justin se comprometieron hace dos años y aunque todavía no han puesto una fecha para su boda, se espera que llegue pronto. ¿Será este año en el que ceden el Siquiero? Por ahora celebramos sus 46 años y les deseamos lo mejor. Para reducir el estrés, promover la sanación y arrullar el alma, existe la música de la nueva era. Y en Colombia, por supuesto, existen escenarios que se abren cada vez más para estos cantos celestiales. Panorama habló con Xiomara, promotora de este nuevo despertar en la música. Momento para el alma en Panorama, porque a través de la música se puede transmitir amor, sanación y paz. Xiomi, bienvenida a Panorama. Pues qué delicia, porque definitivamente la música une corazones, une culturas y es el lenguaje universal. Exactamente, y de eso precisamente quiero hablar porque hay una nueva tendencia de la música de la nueva era. ¿Qué es esto? Bueno, pues definitivamente estamos en una era acuariana muy importante, una era en donde se abre como el espacio del corazón. La gente está buscando conexión con el alma, conexión con lo que tú dices, con espacios de paz, de tranquilidad, de sanación. Y definitivamente pues hay toda una tendencia a escuchar música devocional. ¿Qué hace esta música celestial? Pues conecta, yo creo que tiene primero un formato que se llama mantras, entonces tiene como una métrica muy importante que cuando la gente la escucha y la vibra y la canta, hace como una especie de estimulación en la hipófisis y la pituitaria. Por eso es que la gente entra a veces en estados alterados de conciencia. El dúo Mirabá Ceiba, uno de los grupos New Age más destacados del momento, elevará el alma a través de un concierto de mantras que se realizará en Colombia. Vienen en una gira que se llama Abriendo el Corazón 2015, vienen en un recorrido por toda Suramérica y terminan el 28 de marzo aquí en este rinconcito del planeta que va a ser en Bogotá, en el gimnasio moderno a las 7 de la noche. Bueno, pues ya saben, un concierto que ninguno se puede perder porque es importante darle música al alma. A solo un día del estreno en Colombia de la película más espera del año 50 sombras de Grey, nos fijamos en su protagonista, Dakota Johnson. En Panorama vamos a recordar alguno de sus looks en la alfombra roja desde que acompañaba a sus papás. Si nos remontamos al año 2001, la vemos bien pequeñita con brackets en los dientes. ¿Quién le iba a decir que 14 años después tendría todas las miradas puestas en ella? En el 2005 aparecía también con el que por entonces era todavía el marido de su madre, Antonio Banderas. Un año después la vemos en los Globos de Oro del 2006, hace nueve años, junto a su madre, Melanie Griffith. Fuera de las alfombras rojas, le gusta vestir casual, como vemos en esta foto, con un enterizo vaquero. También le gusta el estilo romántico, como luce con este vestido en octubre del 2014. Y aquí la vemos con un vestido largo en tono beige el año pasado, en el mes de noviembre. Y su aparición más reciente fue en la gala de los Globos de Oro el pasado 11 de enero y estaba espectacular. ¿Cómo ha cambiado la actriz desde que era niña hasta hoy? Y hoy en encuestas Panorama, ¿cuál es la mentira más común que dicen los hombres? El primer hombre que me va a contestar esta pregunta es mi querido camarógrafo Héctor. Héctor, ¿cuál es la mentira más común que dice? El último era el PAMOS. Total. Que estoy cansado. ¿Y en realidad nunca está cansado? Claro que la mayoría de veces no, pero para no hacer nada uno dice que está cansado. No pasa nada. ¿No pasa nada? ¿A quién le dicen no pasa nada? No sé, a los papás, a las novias, a todo el mundo. Nada más la puntica. Voy en cinco minutos, como el de las mujeres, en media hora ya estoy lista, ¿cierto? ¿Ya voy? ¿Ya voy? ¿Y ya voy es cuánto? Pues que acabo de no haber ni salido ni siquiera. Tú eres la única mujer de mi vida. Llegué tarde porque estaba trabajando. ¿Y en dónde estabas entonces? ¿De pronto rumbeando, tomándome un cóctel o algo así? Y viajemos una noche más con Marcela Larcón. Hoy hemos venido a conocer una de las ciudades con más misterio en todos los Estados Unidos. Hablamos de Las Vegas. Una ciudad en la que jamás usted se aburrirá sería Las Vegas. Todo el entretenimiento que se imagine está aquí. Es conocida por sus casinos y por eso se ha ganado la farma de ser la ciudad del pecado. También por la venta de bebidas alcohólicas las 24 horas del día. Y además porque existe una creencia que en Las Vegas también hay prostitución. Pues aquí está prohibida. Es muy común ver matrimonios en esta ciudad. En un solo día se hacen 316. Hay planes para todos los presupuestos y uno que sale gratis es visitar los hoteles. Son temáticos. En todos se puede entrar. De alguna manera, finalmente, usted va a tener que hacerlo porque a veces están conectados y es la única opción. En los casinos nunca encontrará un solo reloj y mucho menos habrá si es de día porque no hay ventanas. Y de las pocas cosas que pasan en Las Vegas y se quedan en Las Vegas, panorama. Soy Marcela Alarcón. Hoy desde la ciudad del pecado. Mañana desde cualquier lugar del mundo. En un mundo lleno de color y trazos fuertes y decididos, viejo Joaquín Barrios. Un bogotano que ha entregado su vida a las artes plásticas. En cada rincón de su hogar, ubicado en Tavio, Cundinamarca, se respira no solo campo y tranquilidad, sino también cultura y magia para los sentidos. Dimos un recorrido por su refugio y hoy es nuestro personaje panorama de la noche. Yo empecé a dibujar y a hacer como un tanto creativo como a los 12 años. Cuando me empezó la inquietud por crear, por pintar, no copiar, sino hacer cosas más que nada muy personales. Me gustaba personalizar. Era como mi máxima preocupación. Antes de salir del colegio, empecé a asistir a clases con David Manzur. Empecé a frecuentar el taller de él. Pensé que era muy complicado entrar allá, pero no. Fui, él me recibió y fue lo más sencillo del mundo. Y nos hicimos muy buenos amigos. Ya estuve cinco años. Fui a Barcelona para desprenderme de la figura. Había tanteado el panorama y veía que allí los artistas, los catalanes, eran muy matéricos, eran abstractos, y tenían mucho que ver con la pintura espiritual. Y era en lo que yo me quería como meter. Ese fue un viaje que para mí fue, pues yo pienso que lo más benéfico. Y fue como revelador. Nada, yo volví de allí. Venía cambiadísimo, venía con otro mundo, venía pues recargado. Y ahí para acá las cosas han sido muy chéveres, muy bien a nivel profesional. Yo quiero hacer algo sorprendente, algo que sea intrínseco, que llegue más allá. Que no sea banal, que no sea una simpleza. No me contento con poquita cosa. Y creo que logro el resultado. Logro transmitir sentimientos bastante generosos. Un pintor, un artista, no es una persona normalita. Uno tiene su locura. Y pintar no es normal. Y mucho crear no es tan normal. Y hacer creaciones es parte de una locura. Soy Joaquín Barrios, mi pasión es el arte. Y por eso soy un personaje panorama. Para contraer matrimonio en Kenia, Nigeria o Sudáfrica, ya no será necesario regatear el dote a la familia de la prometida. Calculador de Lobola es una aplicación para móviles que realiza un cálculo en base a la altura, edad y peso de la mujer. Para establecer qué número de vacas se les tendrá que entregar a sus padres. Por lo visto, esta aplicación ha sido todo un éxito en Sudáfrica con 20.000 descargas. Pero también ha generado multitud de críticas por machismo en el resto del mundo. Chamberí es un barrio de Madrid. Y ahí es donde les vamos a llevar ahora sin movernos de Bogotá. Les llevamos a un restaurante español con ese nombre, donde uno de los mejores chefs de la ciudad nos va a enseñar cómo cocinar un plato típico de España. Si les gusta comer bien, no se pierdan la siguiente nota. Hoy les vamos a enseñar a hacer una receta española fácil, barata y sobre todo exquisita. Síganme. Dani, ¿qué nos vas a preparar hoy? Pues mira, Paloma, voy a preparar un arroz a banda. ¿Y qué ingredientes lleva? Pues es un arroz muy sencillo, es una especie de paella, pero no tiene tantos ingredientes como la paella. Por supuesto, tenemos el arroz, tiene calamar, tiene camarón, langostino, que lo tenemos sellado. Luego tiene un guiso, aceite de oliva, por supuesto, pimentón de la vera o páprica. Y para terminar, para decorar, lleva unos pimientos asados, unas rodajitas de limón y un perejil. Vamos a enseñarle a la gente cómo queda. Venga, vamos a ello. Indispensable empezar con el aceite de oliva. ¿Ok? Después, cogemos los calamares. Bien, estos calamares los vamos a dejar que se cocinen como unos 5 minutos. Bien, y ahora tenemos el sofrito. Lo que estamos ahora es el ingrediente principal, que es el arroz. Directamente crudo, se cocina un poquito el pimentón dulce o páprica. Y esto es importantísimo, es lo que llamamos el majao, que es un licuado de ajo, perejil y aceite de oliva. Ya lo que hacemos es poner el caldo. Ya tenemos esto hirviendo, le ponemos los camarones. Y ya, lo vamos a dejar 20-25 minutos, que termine de cocinarse el arroz. Bueno, ya han pasado los 30 minutos, 25-30, y el arroz lo tenemos listo. Y ya solo nos falta paloma, emplatarlo. Pero para la gente que no lo ha retenido, ¿dónde lo puede consultar en internet y verlo detenidamente y despacio en casa? Pues mira, si entran a mi blog, a mi web, que es www.elcocineroviajero.com, ahí tienen, además de muchas recetas, tienen historias, tienen fotos de mis viajes, pero sobre todo una receta muy interesante. Vamos a comérsela juntos. Venga, va. Esto no se puede explicar. Tienen que probarlo. Del 11 al 19 de abril se realizará en Venezuela un campeonato mundial de bartenders, en el que participarán 28 países. El ganador se llevará 10 mil dólares y otros beneficios. Colombia, por segundo año, estará en esta competencia y hoy estuvimos viendo el talento de algunos de los semifinalistas. Mañana se conocerá el afortunado que nos representará en dicho certamen. Una competencia que escoge al hombre que mejor haga un cóctel con ron. Ellos, los participantes que compiten para representar a Colombia en ese mundial que se llevará a cabo en el mes de abril en Marquisimeto, Venezuela. Pero, ¿qué es lo que buscan los jurados? Es muy importante siempre respetar el ron, que sobresalga por encima de cualquier otro ingrediente, que no lo vaya a opacar, porque definitivamente es un ron muy importante, que tiene muchísimos premios a nivel internacional. Pues que sea un cóctel muy original, que tenga un excelente performance en barra, una excelente presentación y, bueno, una explicación a profundidad de por qué el cóctel, por qué la creación y que tenga conocimiento de la marca. ¿Con qué apuesta te fuiste tú en el día de hoy? Bueno, es una apuesta sencilla para resaltar las cualidades de este buen producto. Es un ron fashion, un cóctel con 200 años de historia. Le hicimos una adecuación para esta actividad, para ese torneo y, finalmente, un poco de perfume de naranja. Ok, ¿el cóctel era ron con qué? Ok, ron, un macerado de shiitake y portobelos, hongos comestibles, almíbar de azúcar morena, víter, que son unos amargos simplemente para dar balance y perfume de naranja. Y en tu caso, ¿qué fue lo que nos presentaste el día de hoy? Mi cóctel se llamó Santo Romántico porque utilicé las llamadas higos o brevas que conocemos acá, una mermelada totalmente casera, como la receta de la abuela, unos víteres de palo de santo, totalmente artesanales también y un licor de naranjas. Solo uno podrá demostrarle a participantes de Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Alemania, entre otros países, que Colombia tiene talento en la coctelería. Algunas son trasexuales, otras sufren enfermedades o simplemente han pasado los 60 años de edad. Lo que una a estas mujeres es que todas se dedican al modelaje. ¿Quieren conocer quiénes son? Lea Cerezo es modelo de Givenchy, nació hace 28 años siendo un hombre, pero decidió cambiar de sexo y desarrollar una carrera de modelaje que ha recibido elogios en el ámbito de la alta costura. Robin Lowlin es una de las modelos de talla grande más famosa y exitosa del mundo. Amy Mullins perdió ambas piernas con tan solo un año de edad. En 1999 desfiló para el diseñador Alexander McQueen y ha sido catalogada como una de las cinco mujeres más bellas de la revista Pink. Andre Pejic también es hombre, pero si lo vemos en revistas de moda o en pasarelas, no hay nada que le haga diferente del resto de mujeres que desfilan. Esta persona ya es toda una supermodelo. Si usted hubiera sido una candidata a Miss Universo, ¿cuál sería su respuesta perfecta a la pregunta ¿qué le aporta nuestro país al mundo? Yo diría que nada. Nada. En la situación que estamos hoy en día, yo diría que nada. Las mejores flores, el mejor café, de hecho. ¿Tú qué crees que Colombia le aporta al mundo? Colombia, pues yo creo que le aporta muchas cosas como el café, el textil. Aportando al mundo, no sé, mucha cultura, gastronomía. La forma de ser de nosotros colombianos, la forma que nos echamos para adelante. Somos personas barracas. Felicidades. ¿Bien? ¿Sí? ¿Somos felices? Exactamente, el país más feliz del mundo. Su gente, sobre todo la gente. Yo creo que Colombia aporta un granito de paz en el mundo. A nivel de cosas, café, esmeraldas, literatura, fútbol. Y a nivel de valores, empeño, dedicación, perseverancia. Momento de nuestra sección de sexo con Ezequiel. Existe un mito sexual que dice que el sexo durante la menstruación no es saludable. ¿Verdad o mentira? Bueno, hay como una suerte de relatividad respecto. Del punto de vista de la ciencia, no hay ninguna razón para pensar que el sexo durante la menstruación puede ser algo perjudicial para la mujer, en este caso, o para su pareja. Al contrario, hay más evidencias de lo opuesto. O sea, como que el sexo durante la menstruación, y más que el sexo, el orgasmo como tal, puede aliviar notablemente los cólicos propios de este momento. Con lo cual, hay ciertas ventajas de tener sexo durante la menstruación. La objeción que hay al respecto, y es la que ha generado un poco todo el mito, es puramente higiénica. Como que, bueno, hay personas que, por un tema de, a ver, que sienten como de suciedad, manchas y demás, o hasta de olores y todo esto, prefieren evitar el sexo durante la menstruación. Es razonable que lo hagan. O sea, hay personas que sienten como esa repulsión, y me parece absolutamente respetable, pero no hay una objeción desde el punto de vista de la salud, sino que es absolutamente higiénico. ¿Qué hay de cierto que es más placentero el sexo cuando la mujer tiene la menstruación? Para algunas mujeres puede haber mucha más sensibilidad, puede haber, digamos, como una mayor facilidad para alcanzar orgasmos, por ejemplo, en este momento, tanto por aspectos hormonales como propiamente sensoriales. Entonces, todo pase, la sexualidad es esto, por descubrir cuál es el camino y cuál es la forma y la situación, el momento que a vos te da más placer. O sea, lo que para una persona puede ser lo más placentero, lo más excitante, para otra persona puede ser algo absolutamente nulo, o inclusive le da bastante displacer. Y con respecto al tema de sexo y menstruación, pasa también eso. Ok, muchísimas gracias. Desde a vos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Beto Pérez es un colombiano que estudió para agente social y se fue a España a especializarse. Todos los días pasaba por una academia de arte y escultura con una cierta inquietud. Tras tres años entró y después de 27, sus manos siguen pegadas al barro. Hoy conocemos de la mano de Andrés Caparrós al escultor colombiano Beto Pérez. ¡Gracias! 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 Veamos qué nos espera a continuación en 8.30. Hoy, en 8.30, continuamos con nuestra semana dedicada al periodismo. Algo de historia y reflexión, periodistas asesinados en Colombia. Conozca cómo las nuevas tecnologías ayudan a los estudiantes, aplicaciones académicas y la importancia de los humedales para la humanidad. Medioambiente, arte, música e historia en 8.30. Y esto ha sido todo por hoy en Panorama. Ya saben que mañana la cita es a las 7.50 de la noche para enterarse de lo mejor del entretenimiento nacional e internacional. Ya llega 8.30, ustedes no se muevan y nos despedimos, Palo, con tu video recomendado. Sí, con la increíble actuación de Katy Perry hace 10 días en la Super Bowl. La cantante californiana aseguró que fue la performance más importante de su carrera. Estuvo acompañada por el rockero Lenny Kravitz y Miss Elliot. No se lo pierdan y sobre todo, no nos fallen mañana aquí, como siempre, en Panorama. Buenas noches. Chao. Hola. Hola. Come on, they see Saul. Let's go. Let go. ¡Suscríbete al canal!